Estamos hablando acerca de la codependencia y estamos diciendo algunas cuestiones de la codependencia la verdad es que pudiéramos tener un programa todos los días de codependencia y no nos alcanza el tiempo para hablar acerca de este tema de la codependencia se puede decir muchísimas cosas de la codependencia sin embargo aquí lo más importante es decirles a ustedes, Radio Escuchas que existe un grupo llamado CODA que se especializa en esta cuestión de la codependencia si tú crees o tú piensas que tienes este problema, esta situación de la codependencia si crees que te afecta a ti las demás personas y te sientes dependiente de las demás personas pues quisiera decirte que existe un grupo que te puede ayudar, que es el grupo de CODA existe un programa de 12 pasos que se puede practicar para trabajar esta situación de la codependencia para que tú puedas vivir una vida más plena, más feliz, estabilidad emocional pudieras tener pensamientos más sanos, por decirlo de esa manera pensamientos más funcionales, más apegados a la realidad tu autoestima pudiera crecer también entonces existe este grupo llamado CODA aquí nos acompaña una compañera de este grupo, no puedo decir su nombre porque permanece anónima pero bueno, la invitamos y pues gracias por venir señora, muchas gracias muchas gracias a ti Enrique por la invitación ok, pues háblenos un poquito acerca de este grupo, este famoso grupo de CODA ¿cuánto tiempo tiene de existir este grupo? ¿cómo surgió este grupo? ¿y por qué usted buscó o recurrió a este tipo de grupo? mira, CODA aquí en México ya tiene algunos años, verdad pero a nivel local tenemos aproximadamente 4 años el día 28 de mayo precisamente será nuestro aniversario el número 4, verdad de este grupo han surgido otros 2 grupos y uno más virtual CODA es una asociación que trabaja los 12 pasos los 36 principios espirituales que se manejan en AA nada más que obviamente están encaminados a ver la problemática que causa la codependencia y la dependencia, verdad yo fíjate, yo estuve mucho tiempo en neuróticos anónimos yo aproximadamente tengo ya unas 24 horas, 10 años yo pruebo ahí en neuróticos anónimos tengo 14, tengo 4 años a raíz de la pandemia y esas situaciones que se vinieron y todo esto prácticamente yo he dejado de acudir a neuróticos anónimos pero igual yo cuando nace CODA, Codependientes Anónimos yo me identifico con este programa en primer lugar, una amiga y yo habíamos empezado a trabajar la codependencia que también se trabaja en neuróticos anónimos pero no es específicamente la codependencia, verdad porque muchas de las veces ni siquiera entendemos qué es eso quién depende de quién o qué es bueno, pero no sabíamos cómo hacerlo no teníamos ni siquiera folletos no teníamos literatura de CODA con cómo empezamos pero de alguna manera empezamos a ver que nosotros nos identificamos con estos patrones de la codependencia y empezamos un poquito a trabajarlo yo en ese tiempo tuve operación de un pie y no pude levantarme en tres meses entonces con una amiga que iba a visitarme en mi casa me dijo, oye, ¿sabes qué? acaban de abrir un grupo de CODA en la calle 8 entre Riverol y Miramar ¿de veras? ¿sí? y entonces este grupo abre el 28 de mayo y yo cuando ya pude levantarme fue como a mediados de julio ingreso a este grupo cuando a mí me dan la información en este grupo yo dije, pues de aquí soy de aquí soy se identificó rápido me identifiqué rápidamente, ¿verdad? con todos esos patrones de codependencia que realmente uno no sabe que tú tienes esta enfermedad y es una enfermedad del alma pues igual que la de neuróticos anónimos que no sabemos qué es la neurosis mucha gente la identifica, por ejemplo con que estás enojado todo el tiempo no, no es así la neurosis al igual que este mismo CODA que son enfermedades del alma pues, porque ahí está el problema, ¿verdad? ahí está la situación que te hace que te sientas tú pues muy débil muy... con mucho sufrimiento porque no sabes qué es lo que te está pasando pues muchas de las veces eres una persona depresiva o que tiende a la depresión y no sabes que precisamente lo que te provoca todo ese tipo de síntomas es la codependencia de la neurosis todo lo que trabajamos aquí en los grupos ok, sí definitivamente a veces uno tiene la idea de que neurótico es aquel enojón aquel que siempre explota que grita y sí también se puede decir neurótica a esa persona ¿no? pero no necesariamente la neurosis es aquella persona que sufre de manera excesiva por sus emociones la emoción que sea así es la ira la tristeza la preocupación la preocupación exactamente ¿no? entonces en neuróticos anónimos se trabaja emocionalmente pero ya como lo que entendí es que CODA es un poquito más específico ¿no? y se va más a detalle a lo que es la famosa codependencia ¿qué es la codependencia? ah, muy buena pregunta Enrique mira en codependientes anónimos no tenemos una definición específica de lo que es la codependencia ¿verdad? a mí lo particular yo digo bueno es anteponer los problemas de todos los demás a los tuyos propios no nada más los problemas tus necesidades tus objetivos tu manera de pensar de ser primero los demás tienen la importancia y yo al último eso para mí es la codependencia ¿verdad? es querer en un momento dado ayudar a los demás aunque no puedas hacerlo tú estás inmerso en querer que los demás sean felices en querer que los demás no les falte nada y tú donde quedas ok cuando hablamos de los demás yo pienso que esto pasa mucho principalmente con aquellas personas más cercanas a nosotros ¿no? como con un hijo como con una pareja este aunque también se puede ser codependiente inclusive de compañeros del trabajo de tu patrón de tu jefe se puede ser codependiente de o sea es como yo lo veo así como como es como una esclavitud así lo llego yo a ver es ser esclavos de otras personas ¿no? así es mira cuando somos codependientes de nuestras parejas habitualmente eso se da mucho en la relación de parejas que alguno de los dos tiene el problema de alguna adicción ya sea al alcohol a las drogas a cualquier tipo de adicción ¿verdad? y tú quieres en un momento dado pues que ya no sea esa situación en tu hogar y tratas por todos los medios de que la persona cambie ¿verdad? y tú piensas que si esa persona cambia pues tú vas a ser feliz o tú vas a estar tranquila y no es así pues no es así porque esa es una impotencia que todos debemos de conocer el hecho de creer que yo puedo cambiar a alguien yo no puedo cambiar a nadie me da trabajo cambiarme a mí si yo estoy en un grupo es porque no estoy perdiendo el tiempo yo quiero cambiar ciertas situaciones que a mí me han hecho sufrir a mí me han hecho estar en una situación difícil entonces cambiar a otra persona no es posible somos impotentes ante los demás pero mucha gente tiene la idea de que ay yo voy a cambiar algo le hace que tome incluso antes de que sea una pareja ya casada no, no, no no le hace que tome no le hace que tenga adicciones a otro tipo de drogas pero yo lo voy a cambiar no es cierto eso no es posible cuando yo me doy cuenta de que la otra persona no quiere hacer esos cambios o no puede hacer esos cambios me frustro me enojo nacen los resentimientos y empieza la relación a no ser fructífera ok entonces ahí hay como una emoción un sentimiento de impotencia hay frustración hay decepción también sí por supuesto hay mucha tristeza o sea el codependiente vive estas emociones ¿no? a flor de piel se puede decir así es ok y cuando ustedes van al grupo ¿qué es lo que trabajan? precisamente eso es lo que se trabaja en el grupo mira cuando uno ingresa a uno de estos grupos realmente pues no sabes nada y no conoces nada ¿verdad? me hablan de lo que es el grupo de qué es en qué se fundamenta el programa ¿verdad? y bueno nosotros decimos que este programa se fundamenta precisamente en las 36 principios espirituales ¿verdad? es importante que sepamos qué es incluso la espiritualidad porque estos grupos son espirituales decía yo precisamente que es una enfermedad del alma ¿verdad? por esa razón es que son grupos espirituales entonces y espiritualidad únicamente quiere decir que estés bien contigo mismo que sepas quién eres por qué reaccionas de la manera como reaccionas cómo está tu interior por qué todo el tiempo estás pensando en ayudar a los demás y no te ayudas a ti mismo eso no va a ser espiritualidad cuando mucha gente la confunde con definiciones religiosas no tiene nada que ver la espiritualidad con la religión ok ajá que tampoco está en contra de la religión para ser religioso también se tiene que vivir la espiritualidad sin embargo aquí en este en lo que es el grupo de CODA por lo que estoy escuchando se viven lo que son los pasos los 12 pasos los famosos 12 pasos de alcohólicos anónimos pero aplicados a precisamente esta problemática de la codependencia ¿verdad? sí así es muy bien efectivamente fíjate la codependencia se da mucho mucho en las relaciones de toda índole con mi pareja te decía yo si la pareja toma pues tú andas buscando la manera de que pues ya no tomen porque eso afecta muchas veces el hogar a los hijos y bueno tú haces hasta lo imposible porque esa persona pues deje de tomar ¿verdad? o de otro tipo de adicción que tenga con los hijos con los hijos somos rescatadores pero si no hombre porque creo que es mi responsabilidad y el hijito ya tiene 30 40 años y todavía está en la casa tú lo mantienes y tú le compras su ropa y tú porque tú sabes pues entonces creo que es mi responsabilidad y lo único que estoy haciendo es pues hacer un sándano de verdad es una persona que no va a saber enfrentar la vida y le estás haciendo mucho daño pues a tus propios hijos ¿verdad? eso es entonces la codependencia siempre va a ser el que yo quiera resolverle la vida a los demás porque yo creo que es mi responsabilidad y yo estoy ahorita cierta de que la única responsabilidad que yo tengo conmigo misma es ser feliz yo misma darme las satisfacciones que yo necesito como persona y los demás no son de mi convencia pues suena un poco egoísta ¿no? suena así como que ay este déjate de preocupar déjate de atender este aquí entra como que esta idea ¿no? este como que este axioma de suelta suéltalo déjaselo a Dios etcétera ¿no? vive y deja vivir vive y deja vivir pero que tan egoísta es este pensar de esa manera mira Enrique muchas de las veces pensamos de esa forma fíjate como bueno yo este en esos grupos que decimos que son espirituales ¿verdad? todos tenemos un poder superior que es precisamente empezamos a buscarlo en ese segundo paso ¿verdad? como cada quien lo conciba esto no es un programa religioso de tal forma de que no importa si tienes religión si tú profesas a un Dios el que tú consideres ¿verdad? pero no es religioso pues todas las personas pueden ir el único requisito para pertenecer a un grupo en este caso de Coda es que debe tener relaciones sanas y amorosas ¿ok? entonces te digo muchas de las personas que llegamos ahí pues digamos con realmente con ideas totalmente diferentes a lo que a lo que debemos de hacer ¿verdad? como individuos como personas sanas fíjate que una de las cosas que a mí me hicieron llegar hace ya muchos años a estos grupos ¿verdad? porque yo inicio muchísimos años atrás este casi 37 años en Alanum yo inicio en Alanum y lo que me hizo llegar a un grupo de Alanum es ser metiche ¿verdad? porque yo me di cuenta que una persona muy allegada a mí estaba poniendo a trabajar su programa con un hijo de ella que tenía problemas con adicciones ¿verdad? entonces esta persona de alguna manera le sacaba la puerta a su hijo este no le daba de comer hablaba con él le decía mira tú vas a volver aquí hasta que este o sea estaba realmente poniendo el programa en práctica y yo dije no puede ser no pues no yo estoy entendiendo nada yo tengo que ir porque pues yo soy muy inteligente ¿verdad? y yo le puedo decir cómo haga las cosas entonces es como yo llego hoy me doy cuenta ¿verdad? que fue una manera que Dios movió esos hilos para que yo llegara a un grupo porque ya me habían invitado y pues yo dije ya para grupitos estoy yo ¿verdad? pues no no claro que no y es como yo llevo a un grupo y yo empiezo ahí no trabajé no trabajé el programa hubo la necesidad de irnos a vivir a Estados Unidos en aquel tiempo y no tuve ya la oportunidad de seguir adelante con el programa pero sí me empecé a dar cuenta de que realmente ella estaba trabajando el programa cuando tú consecuentas a un hijo en ese sentido vamos a hablar de los hijos cuando tú consecuentas a un hijo en este aspecto pues que lo ves que se está drogando que lo ves y tú le facilitas eso dándole cabida en tu casa este proporcionándole comida no sigas haciendo todos los días está hablando esta persona no tiene conciencia de por qué hace las cosas entonces no va a querer cambiar y si ella actúa de otra forma amorosamente pero con programa es muy diferente el resultado eso puede dar como resultado que él quiera ingresar a un centro de rehabilitación que él quiera realmente rehabilitarse pero no va a rehabilitarse porque tú le estás proveyendo todas las cosas que consideras que se necesitan así es este totalmente de acuerdo ¿verdad? definitivamente este el programa como decíamos ahorita si es un poquito egoísta en ese sentido yo tengo que ver también por mí y también está comprobado que si o sea si no te cuidas emocionalmente pues vas a empezar las consecuencias más adelante porque también porque también las emociones se sabe perfectamente que afectan físicamente a las personas entonces es importante cuidar esta parte emocional ahora esto de CODA que es este codependientes anónimos ajá este usted como lo vivió o sea usted en qué sentido es codependiente codependiente de quién hasta qué grado uno puede llegar a ser este codependiente porque me imagino que debe de haber este situaciones extremas ¿no? en donde tú dices oye de hecho me toca verlo mucho yo tengo un centro de rehabilitación misión SOE ¿sí? y me toca verlo con algunos de los padres de familia ¿no? que tienen a sus a sus hijos ahí con nosotros ¿no? y te toca ver la enfermedad tan tremenda que se vive tanto como la persona como adicta como una persona que tiene problemas de adicción a sustancias psicoactivas como la familia o la mamá o el papá que es adicto al hijo ¿no? es dependiente del hijo totalmente ¿no? a veces hasta pienso que este ellos necesitan ver al hijo mal para sentirse bien para sentirse necesitados para sentirse este importantes ¿no? en la vida del hijo ¿no? digo pero no no es intencional esto o sea no es consciente pero a veces hacen cosas que tú dices oye le estás echando a perder el tratamiento a tu hijo todos los días le traes cosas todos los días este estás este buscándolo este no lo dejas madurar no lo dejas crecer no lo dejas este entonces esta parte sí es importante que se trabaje por supuesto fíjate mira yo me di cuenta cuando yo llevo a co-dependientes anónimos lo que hacemos nosotros es venir repitiendo patrones que aprendimos pues patrones desde tu niñez ¿verdad? incluso yo en la actualidad les digo a las personas que llegan por primera vez a mí se me ha quitado un poquito de carga porque me doy cuenta que nosotros aquí incluso en la cultura mexicana ¿verdad? no nada más mexicana la cultura de latinoamérica ¿verdad? nosotros siempre somos personas que somos co-dependientes fíjate esa es acuntural porque muchas de las veces en tu casa ¿verdad? cuando tú te acuerdas que eras pequeño te decían tú vas a cuidar a lo otro eso no es mi obligación cuidarlo y sin embargo te hacían hincapié que tú vas a ser la persona de la que va a aprender tu hermano por eso tú te tienes que portar bien y son patrones que yo aprendí y los sigo repitiendo mira yo por ejemplo vengo de una familia disfuncional muy disfuncional ¿verdad? un padre alcohólico y una madre neurótica y sabemos nosotros que siempre que hay una adicción en la familia las demás personas nos vamos a enfermar ¿verdad? nos vamos a enfermar de temores de muchas mascaritas que nos ponemos para poder sobresalir en la vida pero estamos enfermos si no lo sabemos decías tú algo muy real ¿verdad? esa es una enfermedad que es muy inconsciente pero ahí está en el momento que nos esperamos salen esos temores sale esa ira sale ese resentimiento ahí está la enfermedad entonces cuando hay una situación de alcoholismo en tu casa automáticamente la otra persona va a ser neurótica y empiezas a aprender esos patrones pues esos patrones que son característicos de la codependencia fíjate tenemos los patrones de negación los patrones de negación es en donde tienen dificultades las personas para identificar sus propios sentimientos minimizan alteran o niegan sus sentimientos se perciben como muy generosos y dedicados al bienestar de otros entonces son esos patrones que yo sigo de alguna manera pues trabajando ¿verdad? poniéndolos en práctica en mi hogar porque eso fue lo que aprendí de pequeña así es ese patrón son varios patrones los que los que se manejan en este programa ¿no? así es este es uno que es el no identificar las emociones el dice es el el minimizar el negar las emociones los los sentimientos ¿sí? es tan común esta situación de la codependencia la codependencia se trabaja en cualquier tipo de grupos ¿no? en los grupos de AA de narcóticos anónimos de neuróticos anónimos de comedores compulsivos pero es tan común esta problemática que ya se hizo un grupo específicamente para poder trabajar este lo que es la codependencia ¿no? así es el depender de otra persona para poder ser felices ¿no? el depender de otra persona para poder tener estabilidad emocional ¿no? el creer que las otras personas me necesitan y que yo este el debería ¿no? este es un pensamiento distorsionado que muchas veces se maneja el yo debo de ser el que lo rescata yo debo de ser el que siempre tiene que estar ahí ¿no? para él yo debo de ser el encargado de él responsable de que él sea feliz de que él esté bien de que a él no le pase nada ¿no? o sea se vive emocionalmente es una angustia tremenda ¿no? porque cada vez que intentas ayudar o cada vez que buscas ayudar pues terminas defraudado ¿no? terminas sintiéndote impotente porque pues lo decía usted hace ratito ¿no? es muy difícil cambiar a otra persona no se puede es casi posible ¿no? es muy difícil cambiar a otra persona sobre todo cuando la otra persona no quiere cambiar ¿no? exacto ¿verdad? hay un resentimiento enorme ¿verdad? porque tú no quieres hacer lo que yo te digo y si yo te lo digo por tu bien no muchas veces no puede hacer ese cambio así es este ahorita hablábamos acerca de unos de unos patrones que se manejan cuando se vive la codependencia uno de esos patrones es el patrón que dice el patrón de negación se niega el sentimiento se niega la emoción ¿por qué se niega ese sentimiento? fíjate porque no nos podemos reconocer no nos conocemos a nosotros mismos ¿verdad? yo creo que sí uy yo digo no me gusta eso no no eso no es conocerte desde lo más íntimo de tu ser ¿verdad? es decir yo no tengo por qué estar haciendo algo que no me satisface pues pero en última instancia al codependiente le encanta andar cubriendo las necesidades de los demás porque se siente útil entre más me necesitas más va algo así es y puedo estar sintiéndome terrible por dentro ¿no? o sea sintiendo ¿cómo le puedo decir esto? como una tristeza una desesperación una ira y callarme así es precisamente esos son patrones de negación ¿verdad? el no poder externar el no saber siquiera cuáles son mis emociones y mis sentimientos para sacarlos a flote ¿verdad? una persona puede estarse sintiendo muy muy mal físicamente emocionalmente pero si tú le hablas y le dices hoy necesito que sale corriendo a hacer aquello que le están pidiendo y de esa manera su ansiedad baja y puede ser un poquito más tranquila ¿verdad? pero si no la necesitan si no se siente que es valiosa a través de la necesidad de los demás sigue en esa situación y no se da cuenta pues no se da cuenta porque lo ha vivido y lo ha practicado durante todo el tiempo ese es su modo su operandi ¿no? de esa manera opera y pues cuando la persona deja de ser necesitada pues esos niveles de ansiedad por no trabajar sus emociones sus cogniciones sus pensamientos su problemática pues sigue sufriendo ¿no? así es busca la manera de que la otra persona me necesite así es Enrique fíjate y vamos a hablar de los patrones el patrón de baja autoestima tienen dificultad de las personas para tomar decisiones no sé si te he dado cuenta con muchas personas sí, sí puedo no, no puedo no, no voy a ir sí, sí voy lo más mínimo lo más sencillo lo más tienen muchas dificultades en tomar decisiones pues ¿verdad? pero es ese patrón de baja autoestima que yo traigo ¿no? juzga duramente sus pensamientos palabras y acciones como si no fueran lo suficientemente buenos sienten vergüenza al recibir reconocimientos halagos o regalos no sé si en algún momento te haya tocado no sé este que le das un presente a alguien y no ay pero ¿por qué? si yo no le hice nada yo no le di nada o sea no están capacitados para recibir no se creen merecedores ¿verdad? en este aspecto verás otro algo que me gusta mucho si alguien se te acerque si alguien se te acerque te da un beso te pones color te pones como si fuera algo que una vergüenza te sientes esos son los patrónes de baja autoestima ok y es importante que se trabajen también pues para que te des cuenta de que tú eres tan valioso ¿verdad? valioso como Dios quiere que seamos ¿no? dice valor la aprobación de otros de sus pensamientos sentimientos y conductas en lugar de la propia piensa que los demás son más inteligentes que la persona esa y para tomar una decisión le preguntas a varias personas y si entre todas te dijeron que sí bueno la vas a tomar esa decisión pero si alguien o dos o tres dijeron no, no creo que te vaya bien ahí o dan su opinión con respecto o algo negativo por menos toma la decisión de hacerlo ¿verdad? entonces es una persona muy insegura así es el codependiente es también inseguro ¿no? ¿qué tanto tiene que ver aquí esa como esa necesidad de aprobación de los demás? muchísimo Enrique es parte de la baja autoestima también yo siempre estoy necesitando que me toquen lo digo yo como codependiente ¿verdad? que me toquen el hombro para decir ah sí va algo ah sí sí lo quiere o no hay tiempo ¿por qué? porque esa falta de amor hacia ella misma hacia la persona es lo que le hace en un momento dado sentirse bien cuando alguien le sobe el hombro o le dice ay que bien me hablaste que bien dijiste esto o que bien hiciste aquello ella necesita ese reconocimiento para sentirse valiosa para sentirse que que vale ¿verdad? que está bien ok ¿qué otro patrón de conducta maneja una persona codependiente? los patrones de complacencia fíjate son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo hay muchas personas que no se dan cuenta de que la persona con la que tienen relaciones más cercanas ya sean padres hijos pareja y hay muchas muchas personas que sienten que si ya estoy casada pues es que no me puedo divorciar y yo tengo que quedarme aquí con la familia con los hijos ¿cuántas veces hay muchas personas que dicen es que yo tengo que vivir con mis hijos y su padre? aunque les da alguna idea de perro realmente ¿verdad? de una u otra parte no estamos hablando básicamente del género masculino no, no, no de una u otra parte ¿verdad? no se toma esa decisión porque cree que es mejor estar con esa persona a pesar de que está tan mal hoy nos damos cuenta de que es mucho mejor que una relación así no siga porque es más daño para los hijos que si en un momento dado siguen adelante ¿verdad? con ese tipo de relaciones ese es el patrón de complacencia de complacencia ¿cómo dice? dice comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo o la ira de otras personas dejan de lado sus intereses personales para hacer lo que otros quieren son muy sensibles a los sentimientos de otros y los temen temen expresar sus propias creencias opiniones y sentimientos cuando difieren de los otros muchas veces decimos y lo tenemos muy arraigado entre nosotros calladita me veo muy bonita ok no no puede ser porque si digo lo que tengo pensado decir pues me van a a reprobar no voy a quedar bien es un pensamiento que trae uno ¿verdad? metido en la cabeza porque no te sientes que verdaderamente tú como persona vales que lo que tú digas está bien no importa si la llegas bueno la regaste somos seres humanos y aprendemos más de los errores que de las cosas buenas entonces no importa pero una persona codependiente mejor no dice nada porque para mejorar ve ok ¿verdad? y esos son los patrones de complacencia pues si se aceptan el sexo como sustituto del amor que desean ¿cuántas de las veces hemos escuchado a personas que dicen pues yo no quería tener relaciones yo lo único que quería era un abrazo pero no dijiste nada pues ¿por qué no ¿por qué no dices porque es muy difícil para una persona con una baja autoestima para una persona que no se siente valioso expresar lo que ella piensa expresar lo que ella quiere y todo tiene que ver con el con el con ese miedo a ser rechazado ¿no? así es este mejor prefiero callarme prefiero aguantarme prefiero no decir nada prefiero no expresar lo que siento con tal de que la otra persona no me rechace no me critique no me juzgue con tal de que la otra persona me acepte y a veces pasa como que sucediendo el efecto contrario ¿no? exactamente fíjate Enrique la gran mayoría de las personas codependientes pensamos de esa manera no digo nada porque se ve enojar pues ¿qué importa que se enoje? pero tú no puedes decir no puedes hablar y a una persona aparentemente normal porque no hay normalidad en la otra persona que anda con una persona enferma ¿verdad? enferma mental y emocional y estas son esas enfermedades mental y emocional ¿verdad? yo siempre digo la pareja es del tamaño de tu enfermedad así es ¿no? y tiene mucho mucho sentido ¿eh? tiene mucho sentido también la otra persona ¿verdad? así es pero muchas de las veces la pareja es mucho más listo que tú y entonces de un inicio te empieza a querer controlar te empieza a querer decir lo que tú quieres lo que debes de hacer y eso es bien grave fíjate que no te des cuenta pues que que estás aceptando algo que es inaceptable tú tienes el derecho de decidir por ti misma de pensar de actuar de sentir de hablar pero no lo hacemos por ese temor el temor al rechazo el temor al rechazo es muchas veces el temor a se va a ir ajá me va a dejar me va a abandonar que esto tiene que ver también mucho con el abandono ¿no? por supuesto por supuesto ahí entramos a las heridas de la infancia ¿verdad? que bueno es otro capítulo y lo vamos a hablar en un futuro si lo permites ya dijo estamos hablando de los patrones de conducta de un codependiente ahorita nos quedamos ¿en cuál patrón? patrones de control los patrones de control ¿cuáles son estos patrones de control? mira Enrique ya hemos visto los demás patrones ¿verdad? patrones de negación los patrones de baja autoestima patrones de complacencia y los patrones de control habitualmente nosotros los codependientes trabajamos mucho este patrón el patrón de control ¿verdad? no nos damos cuenta pero somos personas muy controladoras o queremos controlar todo y a todos las circunstancias las cosas el clima todo ¿verdad? y es algo pues como venimos diciendo ¿verdad? muy inconsciente la verdad que muy inconsciente ¿no? los patrones de control creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse por eso es que todo el tiempo estoy ahí muy activa y queriendo darles y sin mí no van a salir adelante y muchas de las veces madres madres de familias tengo por ahí una compañerita que uno de sus compartimientos dice no dio resultado el matrimonio de su hija porque ella siempre quería darles todo pues o sea sabía que estaban un poco precarias la situación y ella arreglaba todo sin obviamente que presentándose nada más ya por lo que necesitaban ¿verdad? porque ella creía que era una manera de ayudarlos de alguna forma esto no dio resultado la persona se sintió este muy mal el esposo de la hija ¿verdad? y termina rompiéndose ese matrimonio hoy se da cuenta ella pues el daño que hizo ¿verdad? porque el problema es que llevaron las cosas hasta los extremos no es el hecho de que a ti te pidieron una ayuda no, no, no si me piden una ayuda encantada y la vida se la doy si puedo ¿verdad? porque muchas de las veces nos piden ayuda hasta económica y no tenemos pero de alguna manera buscar eso es lo que ok y en que momento se convierte como en un problema o sea el hecho de querer controlar la vida de las demás personas o sea eso es un poco dependiente ¿no? yo te quiero controlar todo el tiempo te estoy checando a que horas llegaste con quien estás hablando con quien platicaste con quien es una persona codependiente es un controlador me ha tocado escuchar por ejemplo personas que ¿y por qué estabas platicando con fulanita? si fulanita es no olvídate es una persona así una persona asada bien chismosa bien el otro no quiero que platiques con ella no quiero que voltees a ver a esta persona no quiero que este publiques estas publicaciones que pones no quiero que estés viendo esto viendo el otro y todo el tiempo o sea y es un estrés bien fuerte que yo me imagino el que vive un codependiente claro como no tanto un codependiente como la persona que es controlada ¿verdad? a nadie a nadie fíjate vamos a poder ponerle el pie encima sin que ese de alguna forma responda ¿verdad? negativamente obviamente porque a nadie le va a gustar esto entonces una persona controladora habitualmente tiene ese tipo de cuestiones ¿verdad? las que tú decías ¿para qué volteas para allá? si te vas a mirar no hagas esto no te pongas esto porque no se te ve bien o sea no dejas vivir a las demás personas como ellas desearían vivir pero esto lo venía haciendo desde un pequeño pues entonces por eso es muy inconsciente y no se da cuenta a veces las cosas no son fructíferas claro que una relación no va a funcionar si tú tienes ese tipo de cuestiones y características específicas ¿verdad? no va a funcionar no va a llegar a un buen fin aquí por eso nos decimos la tercera tradición únicamente nos dice que queremos tener relaciones sanas y amorosas porque no sabemos relacionarnos creemos que la relación es así como la vivimos con nuestros padres o así como se vive la gran mayoría de personas y no es así no va a ser fructífera entonces qué bueno que me pudiese dar cuenta a tiempo antes de que pase una situación que ya sería lo peor ¿verdad? que pudiese pasar en la relación de una pareja por ejemplo vamos viendo cuáles son las características del patrón de control y se tratan de convencer a otros de lo que deben pensar hacer y sentir lo que hablábamos ahorita ¿verdad? para que volteas para allá oye que tú llegaste tarde oye híjole qué difícil eso ¿verdad? ofrecen consejos y guías sin que nadie se los pida se resienten cuando los demás rechazan su ayuda o consejos cuántas veces no te encuentras con personas que a las primeras de cambio ya te están platicando toda su vida o por el contrario si tú dices algo de tu vida pues ya te están dando los consejos oye si no lo conseguiste entonces esa es una persona que tiene esas características de los patrones de control ¿verdad? despilfarran regalos y favores a los que deseen influir y usan el sexo para obtener aprobación y aceptación y muchas veces hicimos el amor no, no hiciste sexo amor es otra cosa muy diferente ¿verdad? es el sexo pero muchas de las personas lo confunden lo confunden es exactamente que lo confunden y si decimos el amor no, no hicimos el sexo ¿verdad? y muchas de las veces tú crees que es por amor y no ni siquiera te sientes a gusto con esa situación pero la sigues haciendo por evitar el rechazo por evitar si o utilizas esta situación del sexo como una forma de controlar a la persona por supuesto claro que si me llama mucho la atención esta de las personas que son muy que regalan que regalan y es otra forma también o sea yo te doy esto pero a cambio de esto otro o sea muy en el fondo es como que yo soy generoso contigo pero a cambio de que me obedezcas a cambio de que hagas lo que yo digo o sea es otra forma también de controlar por supuesto que si fíjate yo me di cuenta que yo muchas de las veces claro que ayer el ego ¿verdad? el que mandaba y poco a poco al ir incursionando en el programa y trabajándolo por supuesto ¿verdad? porque eso no funciona si no lo trabajas como todo ¿no? y yo me di cuenta que yo compro muchas mis sales todo el tiempo y yo te pago y vamos y yo pago y o sea porque no me atrevía a decirle pues si, si vamos pero aleluya aleluya que cada quien pague la suya no a mí me parecía eso papá no como que vergüenza ahora que este que yo les diga que paguen no, yo pago pues entonces me di cuenta que es precisamente el querer controlar el querer controlar y mi baja autoestima en un momento dado ¿verdad? porque si no pues ya no van a querer salir conmigo o o no porque entonces vamos a donde yo digo claro ajá si si yo pago pues yo decido a donde ir ¿no? etcétera háblenos un poquito acerca del grupo ya este ahorita antes de que se acabe el programa tenemos escasos tres minutos cuatro minutos háblenos un poquito acerca del grupo ¿en dónde están ustedes? con mucho gusto Enrique mira nosotros estamos ubicados aquí en la calle 8 entre Miramar y Riverol Altos allí estamos es el grupo Gratitud que fue el primer grupo que se abrió aquí en el Senado ¿verdad? pero esta asociación ya tiene algunas décadas esta asociación nace de personas que estaban en Alcohólicos Anónimos Ken y no me recuerdo ahorita el nombre de la persona una pareja de Alcohólicos y en 1980 ellos se deciden en Phoenix y Salison ahí vivían este a a formar estos grupos de Coda ¿verdad? y bueno aquí en Ensenadas hace cuatro años que llegó el primer grupo y ese grupo ha sido el semillero de los demás hay dos grupos más aquí en Ensenada es el grupo Cerenidad y el otro grupo el grupo de aquí de la 8 ¿cómo se llama? Gratitud Gratitud ¿y lo encuentran en Internet? sí 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 se encuentra en Internet ¿hay algún teléfono donde se puedan comunicar a las personas? sí Enrique pero no lo traigo fíjate pero en Internet lo encuentran sí en la 8 entre ¿qué? Miramar y qué y Riverol y Riverol ¿verdad? el número del local es es en la parte alta y tiene un letrero muy grande ay no hay pierde no hay pierde ok ¿a qué hora sesiona? los sesionamos nosotros de lunes a viernes de las 6 de la tarde a 7 y media ¿verdad? de la tarde de 6 a 7 y media ajá y los sábados a las 10 de la mañana de 10 a 11 y media ok de lunes a viernes de 6 a 7 y media y los sábados de 10 a 11 y media a 12 a 11 y media a 11 y media una hora y media dura lo que es la junta sí cualquier persona que tenga un problema puede ir sí por supuesto claro que sí ahí no tienen que decir su nombre ahí se maneja lo que es el anonimato bueno dicen su nombre nada más para poder nosotros llamar en un momento dado ¿verdad? pero nada más el nombre sin apellido si no quieren decir quiénes son no hay ningún problema ahí se respeta lo que es el anonimato ¿aproximadamente cuántas personas van al grupo todos los días? pues aproximadamente tenemos unas 10 personas diariamente 10 personas diariamente y a veces van a unos a veces son otros ¿verdad? la conciencia del grupo aproximadamente son 20 personas pero son 10 personas prácticamente las que van a ir pues ahí está para los que quieran ir ¿verdad? ahí está para los que creen que puedan ser beneficiados de estos grupos de este grupo de este programa ¿verdad? y algo muy interesante Enrique fíjate si me das la oportunidad nosotros cumplimos aniversario el cuarto aniversario de este grupo gratitud el día 28 de mayo es sábado de este sábado de noche ¿verdad? y el aniversario lo vamos a estar festejando en la Canaco me hicieron el favor de prestarnos el salón de la Canaco y ahí vamos a llevar a cabo nuestro aniversario quien guste ir de las 12 del día a las 5 de la tarde ahí vamos a estar en la Canaco gracias por escucharnos bendiciones a todos gracias por venir a compartir bendiciones muchas gracias a ustedes